¡Suscríbete al canal! A mí también me duele vender a Lili, la casa no tiene sentimientos, jamás está vieja y ser viejo sale caro. ¡Mamá, pará! ¡Pará! Pensé que ibas vos, no que ibas a mandar a Silvana. A ver Lilian, ¿vos te ofreciste? ¡Aquero! ¿No ves el cartel? ¿Te podés callar un minuto? Me estuviste nerviosa y te choqué de adelante. Hijo, ¿qué te pasó? Escuchame una cosa, mamá, vos estás loca. Cuando no se puede, no se puede. No me dijo que sí, que puede. Mirá que no me rompa manos pelotas. Ernesto, no sale la mesa. ¿Alguna vez pensaste que querías? Vos no tenés que hacer todo lo mismo que hizo papá, vos sabés eso, ¿no? Cuando de noche unas paredes se invierta. ¿Te casaste ya con otro muchacho? ¡Vos sos carado, podrido! Igual de ordinario que tu padre. Papá estuviera acá hoy, jamás permití. ¡Contra! ¿Qué pasó? Es muy raro haberte encontrado justo hoy, ¿sabés? ¿Raro bien o raro mal? Raro lindo. Después le ponemos un lindo marco. ¿Por qué no te lo quedás vos, querida? Con el trabajo que te da. Ahola está fumando. ¿No te gusta? A nosotros nos toca, junto a la barbecue o al lado de los pozos negros. Qué bueno que estés acá. Va a estar todo bien. Bueno, vistas al señor porque nos va a tener que acompañar. Se comprometen a vender el mimo al señor Julio María Carletti por el monto de 130... Esta madre apagó. Bueno, bueno. Si no se puede, no se puede. Nos veremos otro día. ¿No podemos esperar un minuto? Capaz que vuelve. ¡Gracias por ver el video!